Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a reflexionar sobre la figura de los tres reyes magos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Vidimus enin estelan, ellos in oriente, et venimus adorare eum, porque vimos su estrella en oriente y venimos a adorarlo. Del evangelio de San Mateo. ¿Cómo descubrieron los científicos de la época? Los magos de oriente, que eran científicos, que tenían que ir al oeste en busca del niño Jesús, ven una estrella que la identifican como procedente del Dios, del todo, del Dios Padre Creador. Hablan de su estrella. Que los magos por su ciencia ya debían saber que existía. De modo que los científicos ya sabían que existía Dios. Y en cuanto ven un signo sobrenatural en los astros, de imposible falsificación, identifican que deben seguirlo. Es decir, los reyes magos son científicos que no tienen miedo a la verdad, que no tienen miedo a descubrir la verdad. Son científicos reales en busca de la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre hoy, hermanos, hermanas en la fe? ¿Cuántos científicos valientes hay en busca de la verdad? ¿Buscan la verdad o la comodidad de su burbuja de protección pagada por la financiación de los poderosos? Los magos tenían riquezas, pero no les duelen prendas en salir de su comodidad para emprender un peligroso viaje exponiéndose a salteadores. En busca de la verdad. ¿Cuánto tenemos que aprender de los amados reyes magos? ¿Qué ganas, reflexiona nuestro hermano en la fe, tengo de hablar con ellos en unos años, cuando lleguemos a la vida eterna? Y que nos cuenten los detalles de su viaje. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca satanás sea mi luz, nunca dragón sit mi lux. Amén.